viernes 26 de mayo del 20 23 son las 9 y 20 tengo hambre mira tienes huevitos aquí tiene una sopa de berenjena y aguacate de este ay no yo voy para el de fela no miren el reguló que estaba poniendo los zetas y todo lo que había aquí lo saqué mis notas en la nevera porque siempre pongo notas 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 en la oficina no miren para allá miren de la una más que tengo un reguló ahí tengo un reguló pero voy para afuera mira mi amiguito soy yo papi soy yo el gatito negro era mi amigo mi amigo voy para afuera tengo hambre no vemos ahorita hice una pausa porque me se olvidó la musa va a preguntar algo permiso bueno perdóneme cuando va a limpiar la calle sin salida la figuero donde yo vivo esa que está allí usted limpia las calles es para ver si limpian la que baja para allá porque allí si hay un montón de basura y un carro abandono y hay un montón de basura que la gente siempre deja mano por favor no no es terminar es como que digo no no es que son cachispas y cosas que la gente que no hay que buscar una máquina a mano también gracias dale continuo si ando a pie no tengo que pagar el parking verdad cuánto es mira cuando mi mente está aquí así bueno siempre mi mente está generando ideas buenas de cómo mejorar todo lo que me rodea pero muchas veces me he caído la boca y no las digo porque no sabía porque se la expresa si la gente la cae mal pues pues se puede usar esa elegancia que usé ahora con esta gente esta buena gente del municipio de sanjón que está limpiando las calles de aquí de esto de sabana llana tapetillo que bueno mira romero gracias ya llega será tengo hambre tengo mucha hambre pero mucha hambre y van a ser las 10 al 20 minutos a maría colorcito más rico yo quiero un combo si me ha muerto bien era 9 18 nada más ahorita se lo enseño esperen pero se me entere que mira también venden juguito te lo exprimen aquí de 8 onzas de remolacha y zanahoria eso es pura energía después me lo tomo tengo hambre me voy me lo pongo en casa mira también tienen un concho eso lo quiero probar yo tú eres que vives ahí abajo allí usted pasa jugando el box verdad frente al televisor así tu hermano perdí la tu hermano que no se pegue mucho el televisor que descansa la vista porque siempre se va a quedar ciego y no te hace caso y lo va a ver con el pejoro si no te hace caso cuídate voy a comprar detergente tengo hambre me faltan 10 minutos buenos días igual no están los detenentes aquí el negocio de la de mi casa de josé de josé el papá y el josé el hijo esta tata 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 no hay mucho chavos que tengo que comprar este es que se chave ahí sabía que había olvidado el cloro ahora sí mi amor ay déjame yo me metí la cartera llegué no me muestro pavo que estoy en pantaloncillo está haciendo un calor en la calle brutal cállate un momentito pavo en roca y es que quede por favor mira estoy organizando la oficina esto huele riquísimo ahora y uno la pintura que sale de allá de otro cuarto y me tiene loco pues estoy pintando también puse losetas estoy pintando está haciendo 20 cosas ángela cuando está abriendo el pio box ahí en el correo piedra si para allá voy ahorita digo cuando me den un dinero que me van a pagar ahorita que me deben que compré esto es papi zanahoria esto es esto es esto es papi zanahoria envase de papi zanahoria también pepinillo y remolacha mira por nueve pesos coño esto está bueno cállate un momentito que te estoy escuchando como quieras espérate 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 me falta el mejunje el mejunje no puedo tengo tiempo son las y 50 tengo tiempo me falta hacer el mejunje espérate espérate vete para hacer el mejunje justamente a tiempo justamente a tiempo mira sin este mejunje yo le voy a un mejunje pero eso es orégano culantro cebolla cúrcuma la madre de los tomates tiene como 5 casas 6 yo si yo no le he hecho esto no desayuné si yo no le he hecho eso yo no desayuné y obviamente los aceititos ave maría el olor a pintura se fue para el ca-ca-ca-ca no diga buen provecho para mí y buen provecho para ti que te metiste algo lleno de grasa y te está tapando las arterias ven en este momento no te lo deseo pero mejorar la nutrición porque tarde o temprano lo vas a pagar tú mismo nadie te va a hacer tú mismo ok buen provecho oye estoy editando el video ese de la que tomas unos minutos pero el ruido me tiene loco ni con los audífonos puedo evitarlo pero son los muchachos son los muchachos que vinieron los que les dije ahorita que vinieran a ayudar a limpiar pues mira me hicieron caso vinieron a limpiar nuestra calle que está toda sucia gracias millón viste eso se llama delegar tengo que delegar yo no es que se haga hoy iba a hacer eso el lunes pero si puedes delegar ángel viste usa la mente a tu favor tú puedes usar todo a tu alrededor a tu favor sin que te chupen energía esto me olvidó esto es para las infecciones de oído y el babruja creo que es no sé se me cuidan que se hace muy largo el video y los piques y los piques mírese este menú está madurando mírese está madurando amén